de las cosas sensacionales que uno se encuentra acá en california bueno pues aquí están estos tremendos muchachos que hacen todo lo que es la personalización de combis la capitalización bueno pues ellos hacen caperización pero vamos a ver su tejale pero por lo pronto chécate porque este ya está desamblaseado está preparado ya listo para ser pintado pues ya está toda la lámina reforzada pero esta puerta es como para hacer este con este street como se llama un 4 ok pues mira que ya le hicieron una modificación para abrir aquí esta parte y hacer un futuro que hicieron tal la modificación de esta parte ok ok muy bien pues ya se va se va a pintura ya está extendida la cabina ya está ah mira tiene las rueditas de soporte pues un trabajo muy elaborado y aquí hacen todo el trabajo de camperización vamos a echarle un vistazo ahorita a todo esto los campers están siendo la vivir en tu camper vivir en tu combi está siendo muy popular aquí en california y pues la gente está trayendo sus combis a este tipo de lugares pues ya lo van a traer todo para subirlo al a la grúa mira aquí ya están estas en fila para ser modificadas de lámina de interiores y ellos hacen todo este jale muy interesante cuando tú vas a salir de campamento algo como esto sería el sueño de cualquier aventurero la camioneta requiere tener un pasillo de comodidad ese es un sofá cama estamos de acuerdo ese sillón puede moverse para hacerse cama tienes la mesa así ok gracias y aquí arriba tienes otra recamarita para poder poner a los niños a lo mejor pero definitivamente el espacio de tener de poder estar parado aquí en medio es muy cómodo mira cómo hace el movimiento del sofá cama ahí lo extiende y tenemos una cama para dos personas muy cómoda para poder ir a buscar lugares nuevos pues este lugar se dedica a hacer la restauración la transformación puede tener un lavamanos aquí tienes una hielera no, water tanks, tanques de agua tanques de agua para el servicio de lavado en aquel sillón tenemos servicio de water no, ese es el espacio original es el espacio original no tenemos pero si yo lo pidiera con una taza de inodoro se puede hacer, se puede hacer todo es calcio, lo hacemos todo a mano todo para lo que pide el cliente lo hacemos e inclusive, bueno, puedo hacer del baño puedo lavar mis trastes puedes ponerle un horno de microondas o puedes poner un refrigerador, puedes hacer lo que sea si lo pide el cliente, si lo pide el cliente y tienen dinero, lo hacemos la chequera es el límite excelente, bueno pues este tipo de transformaciones se hacen aquí en california el costo de esta transformación que viene el toldo con los muebles interiores cual puede ser la restauración completa depende del estado del carro cuando viene primero ¿cuál fue? algo asi unos 35 mil dependiendo de cuanto trabajo implica la tapicería, los muebles, todo esta hecho nuevo pero practicamente nueva la camioneta si nueva, ya y toda la herreria fue nueva todo el hardware unas partes si usamos las originales ok pero casi todos los muebles son nuevos y esta tiene Subaru Conversion no es motor original de Volkswagen tiene Subaru un motor de Subaru enfriado por aire con mucha potencia por agua oh caray todavía no todavía no hemos acabado de hacer todo el wiring pero ya casi esta listo alto en detalles entonces trae motor de Subaru wow bueno pues una cosa impresionante este es otro nivel no 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 pues aquí tenemos que 130 140 caballos de fuerza si mas o menos ok bueno pues para ir a recorrer todos los caminos de la unión americana en una combi llena de nostalgia viejo dale tu teléfono por si quieren hacer una conversión como la tuya el taller se llama UC Westy mi numero es 714 865 6437 muchas gracias estoy seguro que va a haber mucha gente interesada en los servicios de tu empresa en Orange California en Norwich California la ciudad de Orange California pero puedes recibir pedidos de cualquier parte de los Estados Unidos desde Nueva York este se va para Colorado para otro estado ok perfecto cualquier parte perfecto muchos profesionales con grandes herramientas con mucha experiencia ONCE y Westy los profesionales en las camperizaciones de interiores de Volkswagen Transportes Samba nos vemos ya ahi esta ya ah verdad ah no mas es la fuerza bruta diles hay que usar la inteligencia también claro ah si si quedes ahorita ya a ver dale esto ok es para agarrarte el soporte para levantar el toldo es como pesa míralo ay Jorge míralo ah y ahí abre ah que barbaridad esto es aquí ya armas tu recámara extra trae mosquiteros ok se baja increíbles ejemplares los que vas a ver el día de hoy porque tenemos ejemplares únicos traídos desde Alaska pertenecientes a clubes de autos clásicos vehículos de gente conocedora y ahorita vamos a esperar a que venga otro de los compañeros pero por supuesto esta que es una de las más buscadas es una Westphalia modelo 78 completamente original el nivel de conservación de esta camioneta me parece impresionante no no están a la venta por fortuna o por desgracia el dueño la quiere mucho y solamente nos la va a compartir para que le echamos un vistazo pero ahorita vamos a ver a detalle esta camioneta que está increíble por lo pronto déjame decirte que esta es una de las más buscadas por los conocedores de Volkswagen y es que no es la 23 ventanas pero si es la 21 ventanas trae las ventanas panorámicas listas para observar todo el paisaje turístico a donde quiera que vayas y la única diferencia con la de 23 ventanas es que aquí le falta la ventana de curva y eso la hace valer mucho pero esta esta es un excelente ejemplar que cosa tan hermosa bueno pues este es un ejemplar que si ustedes notan ahorita vamos a abrirlo esta no es de una puerta corrediza jorge como estas hola como estas oye rey me permites abrir esta claro pues mas tu apóyame esta como le llamamos a esta puerta son puertas dobles puertas dobles que a diferencia de aquella son puertas corredizas pero en esta no hubo puerta corrediza en estos años hubo pero en las panel en las panel en las panel si hubo puertas corredizas inclusive de los dos lados hubo de un lado y son muy raras las que vienen de los dos lados puertas corredizas con un completo acceso en las comillas split oye pero esta si esta camperizada completamente si esta camperizada osea todo el interior si esta modificado por las propietarias ok esto no es original esto fue preparado para poder salir de vacaciones esta es una combi de pasajeros ajá es la combi para una panorámica o microbus de lujo ok esta trae quemacoco de lona ah aquí trae como rack top si es un rack top wow todas las combis que traen cristales panorámicos panorámicos tienen que tener rack top se abre completamente aquí esta tu ya estas familiarizado con la apertura yo no me atrevería ni a tocarlo porque son cosas que me merecen todo mi cariño mi respeto ahí esta abierta mira nada más y ahí esta para tener ventilación de todo a todos lados es la ventana con la naturaleza con la ventana la ventana a la naturaleza la ventana a la naturaleza tenemos la cama si esta es cama y también se hace sillón un sofá reclinable si tenemos un closet ahí es un closet aquí tenemos el refrigerador no acá y esta hielera también es o que eso que es aquí es el lavavajillas lavavajillas esto ya bueno lavavajillas bueno está muy chiquita fregadero ese es el refrigerador ok perdón esta es para esta es la despensa la despensa ok muy bien bueno pues una cosa increíble y aquí abajo de este asiento así es tenemos el váter ahora ok tienes tu portaporte para echar tu popis o tu pipis ah increíble bueno es que de repente bueno ya nada más bueno ya bañarse es demasiado ambición no y es mucha pretensión jajajaja bueno pues mira vamos a echar un viesazo a este lado pues está flamante con todas sus molduras de los rines una cosa preciosa mira aquí para que el piloto vaya viendo todos los rincones por donde van cruzando pues esta llegó desde Alaska pero la familia que lo trajo desde Alaska llegó a vivir a buserías y por eso trae placas de Nayarit unidos en amistad México y Estados Unidos unidos por un el vehículo más amistoso de toda la historia que es el vehículo combi quien no cuando van en la carretera saluda animosamente a la gente de las combis y ahorita regresamos contigo porque está súper especial no le cuelgan bien porque vamos a despegar ahorita el toldo mucha gente tiene duda acerca de qué sucede cuando levantas el toldo de este tipo de vehículos y ahorita lo van a resolver esa duda trae ahí su estufita refrigerador oye rey esa es la estufa verdad si es la estufa una parrilla parrilla ok ahí está la parrilla tiene su protector ok anticalor y preparas ahí aunque para salpicar el aceite y todo eso preparas unos huevitos y traes su tanque de gas y traes su depósito de agua de líquidos y todo eso si 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 ahí está el tanque de gas ok depósito de aguas grises ok y depósito de agua limpia lo que es el agua de lavatrastes si ok perfecto no pues está increíble ahí está este vehículo ya muy montado aquí traen las sillas las sombrillas para poder hacer tu área de acampado porque vamos a ya vamos a ver este de una vez mira la tapicería los hules los interiores todo se consiguió original mira esto es increíble lo que hizo un amigo aunque no lo quedan es piel ah caray tipo de neoformado es le dio el color es que si estaba muy matada las tapas ok pero le dio el color exacto lo logró y lo hizo termo formado aunque pues en la piel no se puede llamar así pero pero logró no es con costura logró plegarlo ahí entonces se ve como si fuera original original pues miren los interiores podemos levantar el el toldo porque mucha gente tiene esa curiosidad porque y estos vehículos de repente dicen bueno por qué tiene este copete blanco qué es lo que ocurre bueno pues vamos a ver cómo lo abren ahí está ya ahí está ya ah verdad también no no me haces la fuerza bruta dile hay que usar la inteligencia también claro ahora sí si quedes ahorita ya a ver dale esto ok es para agarrarte el soporte para levantar el toldo es como pesa míralo ay jorge míralo ah y ahí abre con mis frijoles ah qué barbaridad armas tu recámara extra trae mosquiteros ok se baja y puedes subirte aquí ahí está dentro la mesa ok que va aquí y ahí montas y ahí montas ya para el comedor ok pero aquí tienes tu casa de campaña para dos adultos ok nos lo cerramos y esta parte y aquí pisas esta parte para subir o sea lo que se pones el pie aquí y lo ya subes sí ok y este de acá jala lo haces camita así y ahí está la cama ok esa es la otra camita son dos camas qué interesante y aquí en estas mensulitas aquí tiene cuatro y ahí se pone una hamaca para un niño menor de 50 kilos ok ya te entendí que peso menos de 50 kilos perfecto y aquí tenemos esto qué es aquí aunque no lo creas es la llanta de refacción ah caray vamos a ver hay que aprovechar cada centímetro miren ahí está la llanta de refacción mucha gente no sabe para qué es qué va ahí es la llanta de refacción voy a hacer como el chiste de las manijetas de las manijas del bocho que nadie sabía para qué eran ok ese es un chiste de bocheros las changueras ahí está todo el aquí está la estufita ahí trae el depósito de líquido ahí está el depósito de agua y la estufa de gas ay mira ah esos son como ah el cuchillo de rambo y las este esferitas iluminadas este es para para eliminar tu tu casita tu campamento tu campamento impresionante y aquí está el refrigerador y ahí está el refrigerador para poder guardar tus bebidas frías excelente no hay refrigerador y es hielera este es hielera hielera aquí está el un pequeño closet el closet con espejo y todo si te ha visto el espejito y ahí arriba trae como un revistero la lámpara ese es el pillamero ok no 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 pues otro boleto muy interesante jorge el espíritu aventurero es emocionante al al estar observando todos estos tipos de vehículos quiero es muy difícil de encontrar cuatro generaciones del vehículo de transporte de turismo y de vacaciones y aventura más icónico de la historia del mundo automotriz bueno pues hoy lo logramos tenemos la primera generación la segunda generación que fue esta la tercera generación que fue la 78 que estás viendo ahorita en el vídeo y esta es la cuarta generación jorge esta estamos hablando de un vehículo con un motor 2 litros es la generación la última generación de los transportes la vanagón la vanagón y esta también está camperizada vamos a echar un vistazo aquí hubo 1.8 y 2 litros 1.8 y 2 litros por supuesto que también es perteneciente al volkswagen classic club muy bien está calientita y esta acaba de llegar a casa tiene una semana que llegó de veracruz ah ok mira pues ahí está también camperizada su toldo esta es camperizada original original es de westphalia original menos la pero esa ya ya tenía una estructura más cuadrada y bueno pues esta del el área del motor era más abajo no si se puede muy interesante esto para abrir para que vea el motor ya tenía más más área más cómoda la camita era mucho más cómoda aquí se va a mandar tapizar ok apenas va a entrar a proyecto es un vehículo de proyecto pero es para mostrarla pues a las cámaras muy bien pero este no se puede abrir acá si si muy bien se abre y se desplaza hacia un lado ah ok y ya abriste el motor aquí está el motor es el motor plano motor plano que mucha gente le dice motor porsche y no es cierto no es cierto es motor porsche o sea es similar a un porsche pero el caballaje es muy diferente te entiendo no bueno pues aquí está esta es una tecnología mucho más moderna ya es el encendido electrónico esto es lo correcto si y bueno pues también tiene estufa tiene refrigerador tiene sofá cama y tiene la recámara superior para poder llevar con mucha comodidad es un poco más ancha que su versión más antigua todos los vehículos fueron incrementando a ver acá me dices la pijamera la pijamera a ver ponla ahí está ahora no quiere ahí está ya para guardar cosas y aquí está el mosquitero que todas las huesoallas la traen ah ok es un mosquitero que se pone en todo esto alrededor para poder dormir con la con la brisa todas las huesoallas la traen de fábrica ah que bueno mira y esta la conserva muy bien se pone aquí con grapas todas las huesoallas la deben de traer perfecto mira que rico y acá pues acá tienes la estufa lo vas a hacer esta no pero la última si lo vas a hacer sofá o bueno esta aquí tienes la estufa verdad esta esta es la estufa mira ahí está la estufa el fregadero y aquí que es el frigobar frigobar así es perfecto ya está bien montado nada más te falta la tasa del servicio y este es de gas 110 y 12 voltios ok es una chulada la Marte Domestic ok pues bueno listos para irnos de campamento y por supuesto que van a estar presentes en el evento de Volkswagen Classic que tiene aquí también todo lo necesario para salir de campamento también este se levanta si ok no te preocupes no te preocupes si quieres así la dejamos aquí traes tu lavadero trae su refrigerador ok aquí miren para que vean tiene dos tipos ah es de bombeo este es de bombeo ok aquí traes tu lámpara un reloj aquí trae su lámpara ok su reloj aquí para los cargar los celulares y si lo traes todo conectado y trae otra bombita eléctrica ah y se desconectó ok muy bien pero aquí le prendo que sale muy bien acá traes con un entarimado madera aquí trae su refrigeradorcito ah mira que bien para las latas y todo eso si muy bien y en todos los eventos no fallas tu verdad me encanta acampar aquí este lugar es para el baño ok pero lo traes con herramienta pero ahorita lo traigo con herramienta pero aquí va el el sistema ok muy bien aquí tiene la mesa de servicio la mesa ahí esta excelente aquí ya tienes el comedor y ya estas armado para preparar tus changuisitos muy bien que año es la tuya esta es 72 72 es un año más viejita que yo ya va a comprar sus 50 años pues ya saben si quieren camita se hace cama ajá aquí está el closet ok y que creen que traemos su limpieza ándele para hacer un pequeño un pequeño quehacercito es el mejor es que para para limpiarlo rápido pues si pues si no necesitas gran cosa pero en la casa chiquita ya ya viste los los enseres domésticos dime ay dios mio ay pero no traes así no 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 todo un amo de casa amigo Jorge también para salir echando y el cojíncito también de bochitos mira ahí está amantes de la marca volkswagen se van a reunir el próximo domingo 5 de junio te recuerdo llamarle al 33 11 77 85 61 ve a ver este y 250 vehículos de colección de la línea volkswagen y porsche solamente en el evento de volkswagen classic en su 40 aniversario yo te quiero agradecer que hayas llegado hasta este momento del vídeo y te recuerdo que si tú eres amante de los autos clásicos únicos en el mundo pues caray suscríbete toca la campanita y compártelo este vídeo si tú sabes que alguien ama los volkswagen como nosotros bueno pues compárteselo y halle el día increíble gracias jorge nos vemos nos lo esperamos así es y pues gracias gracias